¿Cómo se hace pasear por todos los paseos tan bonitos que tenemos en Vitoria? Siempre me daba cuenta de que el Ayuntamiento hizo los proyectos de los senderos, pues bien, supongo que con los técnicos y con los planes previstos, pero luego, por desgracia, las personas somos un poco comodonas y por evitarnos unos pasos en el sendero, siempre cogemos atajos perjudicando la estética del camino y creando paralelos unos senderos que con el tiempo llegan a hacerse charcos y da un aspecto de desidia y de mala ciudadanía. Entonces, como he visto que hay en todos los parques el mismo problema, pues se me ha ocurrido que se podía arreglar esto de manera que los senderos que ya los ha hecho la gente al uso, aprovecharnos de ese uso y adecuarlos de una manera más, digamos, que el gusto a la estética y al uso de la gente y arreglarlos un poquito para que no dé esa sensación de dejadez y de fealdad. Y bueno, sin más, no es más que eso, ¿beneficiaría? Pues estéticamente se beneficiaría porque en invierno, sobre todo, hay muchos charcos, hay mucho barro y hay una sensación de desidia y de mal uso. En verano no se nota tanto, pero bueno, llegan a estar cada vez peor. ¡Gracias!